Es que espero que no te despliegas de mi ni nada Soy gay ¿Por qué me lo dices después de dos meses? ¿Qué tiene? Estoy avisando todavía, estoy expresando por fin El wifi que me gustó Díganle algo Hey, que no me vi la corte y quedan bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy, en el video de hoy Vamos a hacer una bromita Vamos a hacer una broma al papá de Carlos ¿Y vas a Carlos? Es su regalo el día del padre Todo este tiempo estuve aquí Pero bueno, Carlos, ¿cómo va a estar el rollo? Platícanos Pues, quiero hablar con mi papá Que vaya a la casa, que me ayude en algo y que quiera hablar con él Para eso, va a estar Gilberto ahí conmigo Porque para esto, estamos en el mes de junio, que es el día del padre Y es su regalo Una broma el día del padre, ¿qué mejor regalo que una broma? Y aparte, es el mes del orgullo Vamos a llegar a Claudia y yo, yo voy a ser un cerro a la izquierda Yo soy apoyo moral, ¿no? Para que no digan Pero Claudia también se va a enterar de la noticia Claudia es obviamente cómplice de esto Y pues vamos a ver, a incomodar un poquito al papá de Carlos Ya está dicho el plot Que diga nada feo Que no diga nada feo Yo creo que no No, yo tampoco creo Vamos super open mic Alright chicos, pues vamos a ver que sucede con esta bromilla Vamos a darle Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Bien, a la conversación, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Aquí? Voy a ir por abajo Hola Adiós Pues, dame, me está acompañándome Y es que quería hablar contigo, claro, bueno, siento que eres como... Que Gil me puede... Ayudar Ay, no tengo agua Ay, no tengo agua Ay, vale Perdón ¿Cómo que no tienes agua? ¿El Adán no ha ido por abajo? No Eh, no Este... Te quiero hablar contigo, papá De... Pues de muchas cosas, ¿no? Ok Este... O sea, dile por qué sirve aquí, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, pero no supongo que... Pues es que... Vamos a dar un video, señor Ah, un TikTok ¡Jajaja! 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 No, es que... Pues... Quien en sí ya pasó por esto, entonces creo que también me pueden... Pues ayudar, ¿no? Porque, pues, no es como muy... Pues, muy fácil y... Tranquilo, tranquilo Como... Pues poder... Contar estas cosas, ¿no? Y expresarnos, ¿no? Pues... ¿Qué pasó eso? Tranquícame Pues es que creo que tú... No sé si ya te hayas dado cuenta, ¿no? O sospechabas o algo Pero... ¿Qué pasó, Diego? Cuéntame ¿Qué pasó? Ya, güey, te lo pensé, pero lo voy a entender Me llores Bueno... Es que espero que no te descepciones de mí ni nada ¿Qué fue eso, hombre? De lo que es de ti y tu hermano estoy bien orgulloso Es que... Soy gay Me gustan los niños Y pues no quiero que... Que esto cambie nuestra relación porque... Pues tú y yo... Ya ves que nosotros... Pues hacemos muchas cosas juntos y todo... Y no quiero que cambie nada de eso... O sea... Pues me siguen usando las mismas cosas, ¿sabes? O sea... Me gustan los cómics y... Y me gusta todavía el fútbol y todo... No más... Pues también me gustan los... Los hombres ¿Y eso? ¿Nuestro? ¿Qué pasó? ¿O qué? Pues que de hecho también por eso está... Aquí... Aquí... Conmigo... Porque... Pues ya tenemos como rato... Pues... Como saliendo... ¿Se puede decir? Pues... Ajá... O sea... Pues que llevamos... Pues llevamos muchos tiempos en amigos y todo el rollo... Entonces pues... Sí, sí... Una cosa llegó a la otra... Lo platicamos hace unos meses... Digo, yo también ya terminé mi relación... Y cuando terminé, Carlos estuvo ahí para mí... Y todo el rollo... Y pues ya... Se dio... Y pues se dio un día... Estamos un poco borrachos... Aquí en casa... No, es que... Pues a mí me da muchas cosas decirte o decirles... O sea... Cualquiera realmente eres la primera persona que le ayudo... Y... Primeramente les voy a decir gracias... Porque me tuvieron confianza... Sí, sí... Y pues hijo... Tú sabes que... Pase lo que pase... Tú cuentas con nosotros... Conmigo... Más que nada... Se va a hacer tu apoyo siempre... Como te dije... Y tus hermanos son mi orgullo... Soy muy... Muy... Orgulloso de... De ustedes dos... De mis dos hijos... Sobre todo además de ti... Porque... Pues has salido adelante muchas cosas... Y ahorita pues... Este... Paso que estás dando... Pues este... Pues sí... Sí me destante un poquito... Hasta ahí... Pero este... Pues... Pues aquí estamos para ti hijo... Siempre voy a estar para ti... Pase lo que pase... No pudiste agarrar algo mejor... ¡Diablo aquí! ¡Nada! Le estoy preguntando a él... Es que... Es que la moral... Pues... No sé... Solo sucedió... Solo un día estábamos aquí... De hecho estaba Carlos... Este... Clave y Cris... Estábamos aquí... Y de la nada fue como... Nos besamos... Nos empezamos a besar... Y se... Bueno... O sea... No cuento detalles... Bueno... Solo pasó... No pasó... Punto esto... Nada... Pa... Muchas gracias... No hijo de que... Gracias... Ay hijo... Ya sabes... ¡Hombre! Nada más que el papá de Carlos... Pues si nos gustaría como que... Pues primero que nada... Que no le dijeramos a nadie ahorita... Entonces pues si nos gustaría que... Que... Pues que Claudia más que nada... No se enterara pues... Porque... Se puede ondear... O no sé... O sea... No sabemos cómo va a reaccionar... Entonces por eso también estamos muy nerviosos... Porque no sabemos qué va a pensar de... Pues Carlos y yo andemos... Y todo el rollo... Entonces pues... Pues si nos gustaría como que... Pues lo... Yo diría que si... Si les dijeran... Si les avisaran... ¿Por qué? Pues... No... Para que no empiecen esto con engaños... Ni... Pues ellos los van a entender... No... Ellos van a entender... Y hasta si iban a salir del canal o algo... Pues por culpa de nosotros... Por si yo iba a sentir malo... No sé... ¿Qué? 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 No sé... ¿Qué? ¿Qué te...? Ah... Fueron por esta hora... Si no era el trajero, güey... Hay que comer... Qué rabio... Uy... Qué lejos... Nada... Pues no iban a venir... O sea... ¿Qué es real? Ya sé... Bueno, grabamos... ¿Cómo anda? ¿Me traigo también? ¿Cómo perdido? Ay... Yo no sé ni qué estoy diciendo... La verdad... Cristian, ¿verdad? Cristian... ¿Qué hacen? Nada... He estado planeando... Un video con papá y Karen... Pero pues no les hablan hecho... Porque... Pues no... No sé... No sé... ¿De qué hablan? ¿Para tu canal? Ajá... Para mi canal... Y... Y... ¿Por qué vienen? ¿Por qué están aquí? ¿Por la H6? ¿Tú les sigues con los? ¿No? Sí... El que está anobado... El que está anobado... El que está anobado... Que van a venir hoy... Por él... Yo... Yo... Perdón... ¿Estás muy interrumpido? Pues no... El que estaba nomás planeando... Pero como no sabemos... Yo estoy comiendo... Dime, trajeron... Me dijeron... ¿Quién prestó? ¿Quién prestó? Sí... Ah, no... Hubiéramos tenido la junta hoy... ¿No? ¿No? No... Pues... Vámonos... No, no, no... De una vez platiquen... Con ellos dos... De una vez platiquen... De una vez platiquen... No, pero... ¿De qué? No... No... De una vez, Gil... A Carlos... Papá... De una vez... Hijo... Están todos juntos ahorita... Pues... Adelante... De una vez, hombre... ¿Por qué no? ¿Por qué? Ya estamos... ¿Qué pasó? Nada... Ay... Contexto flicks, güey... Es que... ¡Qué ventuloso! Ah... Pues es que te tengo que ensinar otro día... Es que no sabemos cómo será... Profección... A ver... Dejame... No, 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 no... Deja tu gica más poquito y díndale... Pues dile tú... ¿Qué equipo quién eres? ¿Qué es? La verdad es que... Pues... Es de algo que ya... Pues... Más o menos había... Platicado contigo... Pero no... Bien... Y ya... Pues ya tomé una... Porno... Y... Sí... Soy... Soy gay... Sí... Sí... Pues... Sí... Me gustan los niños... Pero... ¿Por qué se ha elegido o qué? Es que... Pues... Él me ayudó a darme cuenta... Y queremos hablar contigo... Pues... Es que la otra vez en la P de Carlos, Carlos y yo... Pasó algo y ya... De las dos detalles... Nomás le estoy diciendo cuándo fue... Para que sepa... Y Carlos... O sea... ¿Cómo que aquí del interior? Dejaste a contar... O sea... Carlos y yo estamos saliendo... ¿Y desde cuándo? ¿Qué? Desde la P... ¿Me están... Me están rompiendo? No... Por eso es que es su papá... O sea... Y no pensaban que era buena idea decírmelo... O algo así... O sea... Pero llegaron... Llegaron de improviso, güey... Y luego tú... ¿Y yo qué? O sea... ¿Por qué me haces eso? ¿Ah? La oculta... Hace dos meses... Güey... ¿Y qué crees que te dijera? ¿Cómo te lo voy a decir? Ay, güey... Estoy saliendo con tu güey... ¿Cómo, güey? ¿Cómo esperas que yo te lo diga? Si ni siquiera sé qué pedo que va a pasar aquí, güey... Aparte Carlos ni siquiera le había dicho a su familia... No es como que te voy a decir a ti... Aparte es bien chismosa... Como para que lo vayas a decir... ¿A mí se conoce más adelante? No creo... No creo que lo sea... ¿No crees bien? O sea... ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son dos meses y tú y yo somos muy amigos, güey... Pues sí, güey... ¿Cómo por qué no me puedes decir las cosas? Pues sí, güey... Pero yo no decidí que me gustara a Carlos... O sea... La neta, tú como ex... La neta, tú como ex... No, no, no... Tú como ex... Es lo que le dijiste... Espera que hables conmigo, güey... Es que te estoy diciendo ahorita... Va a pasar dos meses... Aparte traté bien mal a Carlos... ¿Cómo? O sea... Ah... Hablando de eso, güey... No... No, no, no... La neta... Te estamos diciendo ahorita y sabemos que te ibas a poner así... ¿Qué hubiera sido la diferencia de tres meses más? ¿Cómo que? ¿Qué hubiera sido la diferencia? Somos amigos... Güey... Pregúntale lo que estamos hablando al papá de Carlos... Pregúntale qué estamos hablando... Estamos hablando y que no sabemos cómo decirle... Y la primera persona que queremos decir... Es a él... O sea... Esto no le queremos decir por lo mismo... ¿Por qué me avisan después de dos meses? ¿Qué tiene? Miren... Te estoy avisando... Te estoy expresando... Por fin... Te estoy diciendo... ¿Por qué tienes que poder así? Si soy yo... Yo y mis cosas... ¿Por qué me estás preguntando? No, 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 no... Se me avisan... Se me avisan... Hablese cosas con mi ex, güey... Vienes y hablas conmigo primero... Eso es algo... Y antes de... Y antes de mandar la... ¿Ven? Eso es algo... Valóralo pues... El güey fue que me gustó... Díganle algo... Carlos no te diste la oportunidad... Se te acabó mi hija... Se te acabó... Carlos está conmigo... Yo respeto su decisión... No, así como que la respetas... Si la están tracionando los dos... Porque están reflexionando... Están hablando contigo... Te están dando entender... Te están enterando de todo lo que está pasando entre ellos. Pues sí, pero después de dos meses, o sea... Cuando Carlos y yo mando, no le importaba cómo me sentía yo, o sea, no le importa. Ay, güey, pero ¿por qué no fue una siguiente pasada, güey? Pues es que no le hice nada. No estoy reclamando, güey. Ya no estoy tranquilo, si ustedes dos ya ni me hablen, ¿eh? Y le voy a decir algo más. Claudia, no le digas, güey. Sí, ya, güey. ¿Para qué? Te voy a decir que esto es una broma. ¿Cómo creas? ¡Muegros! ¿Cómo creas? ¡Un aplauso para suerte! ¿Cómo creas que Carlos manda con el hit? ¡Ah! ¡Y lo quisiera! Para empezar, ¿cómo creas que Carlos? ¿Y para seguir con él? ¡Ay, yo me quisiera, te lo quiero! ¡Ay, sí! Si se vea que lo esperabas, ¿viste? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, no, sí! ¿Cómo que Carlos le va a estar gritando? ¡No, ya, no, ya, no! ¿Qué opino al respecto? ¿De que voy a ser su futuro, cómo se dice? ¡Fierno! 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 Más guante el anillo. ¡Ah! ¡Fierno! 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 ¡Fierno a mi, por favor! ¡No, a mi madre! ¡Fierno a mi madre! ¡Fierno a mi madre! ¡Fierno a mi madre! ¡Eh, una plaza! Pues, digamos, ¡wey no! Hubieran visto, hubieran visto, lo bonito que le habló el papá de Carlos a Carlos. ¿Qué le dijo papá? ¡Fierno a mi madre! ¡Ahhh! Claudia, la que le grita a su ex sueño. ¡Fierno a mi madre! ¡Está muy nerviosa! Amigos, comenten aquí abajo si ustedes sienten el ex sueño, porque pues ya vimos que aquí... Yo solo quiero decirles que creas mejor la jica amanecer. ¡¿Quién?! Hay que estar así como palomitas, ¿no? ¡Sí, bonito! ¡Ale, ale, ale! Y bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Ya saben, dejadnos en los comentarios quién quiere que sea nuestra próxima víctima. Quieren bromas a las mamás. Quieren bromas a las mamás. ¡No, pero la mamá nos hacía en la clase! ¡No, pero la mamacita que nos parte la madre! ¿Sabes qué? Vamos a hacer una broma a ellos. A ellos que nos están viendo. Una pequeña broma. ¿Viste? Comenten aquí abajo, comenten aquí abajo. ¡Ja, ja, ja! Ya saben que nosotros nos vemos en un próximo, ¡es que es en un próximo! ¡Corte y escuela! ¿Es un corte y escuela, güey? ¡Sí! ¿Esto es una broma? ¡Yo también! ¡Corte y broma! ¡Ah! ¡Uy! ¡Los llamamos a la live! ¡Ay!